Música Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Música Quiero llegar a esta pena Que es todo lo que me queda Y lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música No pude lograr su amor Y gozo por el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música 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 Música